El mundo de la bromelia, la verdad es que es amplísimo. La bromelia son estas plantas que están relacionadas con la piña tropical, ese fruto que se está cultivando también ahora en Canadia, en la palma y hierro. Y hay más de 2.300 clases diferentes de bromelia. Esta es muy bonita, esta es la Aichmea ludicauglis, que viene de Sudamérica y destaca por estas manchas que tiene, este diseño de manchas que tiene la soja. Es muy bonita la planta aquí, a veces también el color púrpuro oscuro cubre casi toda la hoja. Son, la verdad es que plantas muy ornamentales, muy bonitas, son relativamente fáciles de cultivar. Hay que tener en cuenta que necesitan materia orgánica, semisombra y agua de buena calidad. O sea, no resisten mucha salinidad, hay que tener cuidado con la sal y hay que tener una tierra con bastantes materiales orgánicas. Vamos a ver algunas más por aquí. La bromelia, como decimos, son muy populares en algunos países como plantas de cultivo y eso ha dado lugar a que los viveros se ocuparan también de sacar híbridos. O sea, cruzan una especie con otra, con objeto de obtener el máximo en color, en forma bonita, en flor, ¿no? Esta es una neoregelia, es un híbrido que se sacó hace ya unas cuantas décadas en Estados Unidos pero sigue siendo una de las bromelias más espectaculares en cuanto a color. Esta de aquí es Aechmer distichanta, también de Centroamérica. Y bueno, con esto ya tenemos por hoy que despedirnos con esta bromelia, esta bonita, y otra semana y les vamos a mostrar otras plantas diferentes del Perú y del Botánico.